Buenos días, buenas tardes. Estoy grabando estos colores del otoño. ¡Qué maravilla! Es un color naranja. Este color naranja tiene una vibración que produce elasticidad y expansión a nuestro tejido. Salgan afuera para que puedan vibrar con este color naranja que nos da la naturaleza pura. Respiren profundo y exhalen lentamente.